De una oposición totalmente derrotada, malagradecida. Me preguntan, ¿por qué malagradecida? Pues porque cantaron victoria, gritaron, ganamos el domingo. Y nosotros que durante la semana para conocerle su victoria los hemos dado a conocer con nombre, apellido y fotografía para aplaudirle su victoria, se agüitaron. ¿Quién los entiende? Por eso digo, la oposición malagradecida, nótese mi sarcasmo, ¿no? La oposición totalmente derrotada y ahora hay que decirlo, la oposición hipócrita. Grábenme muchachos, ¿qué cosas están pasando en el PRD? En el PRD en donde los, con J, los hackearon. Bueno, eso es lo que dicen ellos. En la primera edición de Sin Censura, con un servidor Vicente Serrano, le advertí que desde la cuenta del grupo parlamentario del PRD habían circulado. Primero le había dicho, este... No, 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 no. ¿Tienes los originales, mi querida Adriana? En donde se da a conocer lo del presunto moche a los del PRD. Por favor, Adriana, para darle contexto a la gente de Sin Censura. Porque primero circuló un tuit, después me di cuenta que eran tres tuits en los que el community manager o el encargado de la cuenta del grupo parlamentario del PRD, destapaban la cloaca, destapaban la caja de Pandora. Los tenemos, Adriana. Échamelos, por favor, en pantalla. Mi querida Adriana. ¿Cómo no los tenemos, mi querida Adriana? Si son los buenos. Son los buenos para el debate. No, hombre. Una de dos. O tengo compañeros que son perredistas, no tenés mi sarcasmo, o tengo compañeros que andan muy despistados hoy en viernes, ya andan pensando que es viernes y el cuerpo lo sabe. Pues esta es la nota, compañeros. El PRD no puede quitarse de encima el gran escándalo que se le vino con estos tres tuits que circularon y que después borraron de esta cuenta del grupo parlamentario del PRD. Estos. De pronto, así, como si nada, salió. A nombre del equipo de redes de los diputados del PRD, le pedimos perdón a México por lo que hicieron nuestros jefes. Vendieron la patria por maletas de efectivo y ni siquiera nos pagan. Los que trabajamos para el PRD igual vamos a pagar recibos de luz más caros. Chale. Hola. Trabajamos para los diputados del PRD y nos consta que Iberdrola les dio mochada en efectivo y ni así nos pagan. Bueno, afortunadamente muchos tomamos captura de pantalla como la que ve en estos momentos. Logramos documentar esto que se borró de esta cuenta y milagrosamente, a pesar del hackeo, recuperaron en chinga la cuenta en el PRD, borraron los tuits y después subieron este video. Perdón, este tweet, esta aclaración. A ver si lo tienes. Ese. El grupo parlamentario del PRD comunica que hace unos minutos nos hackearon la cuenta de Twitter. Los mensajes emitidos son falsos. Como no ganan el debate político, ahora quieren hacerlo con hackeos. O sea, culpan a Morena, al PT, al Verde, a la coalición Juntos Hacemos Historia de hackearlos. Me quiero imaginar que por ahí va la cosa, ¿no? Pero fíjese el nivel de hipocresía, de cinismo, de descaro. A nosotros nos hackearon la cuenta de Twitter hace algunos meses y usted estuvo al pendiente del caso y no nos dieron el control de la cuenta de Twitter en una hora, en cinco horas, en seis horas, en 24 horas, en 48 horas. Como una semana nos tomó para recuperar, por lo menos algunos días nos tomó para recuperar el control de nuestra cuenta después de que nos hackearon. Qué extraña situación de esta cuenta del grupo parlamentario del PRD que el hackeo lo logran resolver en chinga. Ahora, borran los tuits y después hacen la aclaratoria. Ahora la pregunta del millón es, ¿quién, hijos de la chingada, les va a creer al PRD y a los políticos de este partido? Pues para hablar de este tema y otras cosas.